de la ciudad de México. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto, pero antes de ir a la paparrucha en el corte, Lisa me aclaró, me aclaró que la marcha de Javier Sila empieza el 23, pero en la Ciudad de México va a estar el 26 de enero. Vamos a ver así con la paparrucha de esta noche. Como discutimos en el programa, los lamentables hechos del pasado viernes en Torreón, Coahuila, reabrieron el debate sobre la influencia de los medios y los videojuegos en la conducta de menores. El primero en poner esta posibilidad en la mesa, como ya vimos, fue el gobernador de Coahuila. Los especialistas en varios estudios han señalado que los factores de riesgo para que una persona desarrolle un comportamiento violento son diversos y están relacionados con el entorno, el entorno que vive el usuario o la usuaria en la vida real. Según un estudio realizado por la Universidad de Oxford y citado en varios medios hasta ahora, no es posible asociar el involucramiento de niños y adolescentes en los videojuegos con el desarrollo de conductas agresivas o cambios drásticos en su comportamiento. Las expertas, los expertos han señalado que es necesario estudiar el contexto sociocultural de usuarios, usuarias y otros eventos de violencia que hayan podido detonar tales conductas. De hecho, diversos estudios revelan que los videojuegos pueden mejorar algunas habilidades y procesos cognitivos, como la capacidad de retención y la memoria. Actualmente, vivimos inmersos en un mundo digital en el que muchas veces descuidamos nuestro entorno en la vida real. No culpemos a los videojuegos o ahora pongamos más atención a lo que pasa en nuestra vida cotidiana.